Llegaron 414 dosis de la vacuna Pfizer al departamento. Hay más de 300 anotados. Previo al comienzo de la tarea, hubo una instrucción al equipo vacunador. Se hizo una clase práctica para poner en conocimiento a todo el equipo de cómo era que se preparaba la vacuna, que se daba la vacuna, y aparte para abrir la conservadora también tiene un protocolo. ¿Qué cantidad de vacunas vinieron a esta primera etapa? ¿Y qué cantidad de inscritos hay? Hoy hay 307 personas. Mañana hay 81. Vinieron aproximadamente unas 414 dosis. Una ginecóloga cubana que está trabajando en el departamento de Cerro Largo es la primera persona de la salud vacunada con la Pfizer en este nuevo comienzo de inoculación. No, todo bien. Un poquito de ardor, nada más. Hasta ahora nada más. ¿Estaba dispuesta a vacunarse? ¿Qué piensas sobre la vacuna? Bueno, creo que este año ha sido bastante duro para todos y si se puede prever de alguna forma que la enfermedad grave aparezca, pues hay que intentarlo por lo menos. Es lo que tratamos de hacer, luchar para una mejor vida, para un mejor desarrollo y por tanto, si estamos sanos es mejor para todos.